Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City El final de la campaña de los Skep... de los... de los Spec Ops... no El final de la campaña de la USS, de la... soldados de Umbrella, así que vamos allá Fin de línea, Leon S. Kennedy está protegiendo a C. R. Birkin, la clave para encontrar el antígeno del virus G Por ello el gobierno ha enviado refuerzos para ayudarlos, si los lobos no consiguen a la niña y matan a Leon Umbrella se la va a pagar bien caro Tengo entendido que hay un plot twist bastante divertido en este modo de juego En esta misión final, que me la he visto varias veces hace años Me suena haber visto el final En el que elige si ayudar a Leon o no ayudar a Leon Supongo que nosotros ayudaremos a Leon Para acercarnos lo máximo posible al canon, ya que es imposible ya Acercarnos lo máximo posible al canon Que es traicionar a Umbrella y hacernos con Leon El mando ha aceptado vuestra petición de localizar al objetivo prioritario Leon S. Kennedy Esperad ¿Y Claire? ¿Claire le importa una mierda a todo el mundo, eh? En la vuelta, hemos interceptado una llamada de socorro de ese oficial Leon S. Kennedy Está con otros dos supervivientes Claire Redfield y la hija del Dr. Birkin Sherry Los hemos localizado en Lonsdale Yarn Fuerzas militares ya se dirigen a su posición Parece que Sherry ha sido infectada con el virus G Perdón Y se le ha administrado un antígeno Perdón La vacuna se perdió con el laboratorio Pero el antígeno se... ¿Perdón? ¿Qué dices? Traed a Leon y a Claire Y traed a Sherry a Umbrella Es vuestra última oportunidad A Sherry nunca le infectaron con nada Objetivo confirmado Manada de lobos en marcha Cierra A Sherry nunca le infectaron con nada Sherry simplemente tenía el colgante del virus G En el 2 no se dice nada de que Sherry estuviera infectada Entendido Podemos fiarnos de ellos Necesitamos un plan de contingencia A ver cómo funciona esta mierda Es de corto alcance en teoría Si a lo mejor no es lo mejor Si me la dan será por algo Vaya Esto es que hace mucho daño Tío Se ve que hay que recargar De vez en cuando Pero hace un montón de daño No tiene mucha munición Pero yo que sé Que especon me está dando A ver si que voy a ir a por el rifle Fíjate Contra humanos creo que es mejor ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá Vamos ¡Au! ¡Boom! ¡Oh! ¡Datos! Contra zombie la pistola Y contra especos Pues El rifle Me gusta Oh no Lo he hecho sin querer Eso Quería cambiar Y me he equivocado Y he gastado el spray ¿Vale? ¿Especo? Sigue ahí Pues me está pegando ¡Adiós! No sabe subir la escalera Espérate que me cago sin balas Ahí Gracias Siete Rakano Eh Vamos allá Puestos a ser una mierda Ya todo Con lanzagranadas Ya se con diez de munición Y yo sin munición De por sí De pistola A ver qué pasa Oh mira Gracias La pistola a tope Un atajo Vamos Un atajo Me gustaría mucho hacer Un tiro muerto No es tan fácil Uy Lo he tirado Ya no existe Pues también había Que me he acordado Un Resident Evil Que puesto que O sea como Como Capcom No sacaba el otro Como Capcom No sacaba el Resident Evil 2 Remake Había un fanmade Había un Resident Evil Fanmade Resident Evil 2 Remake Fanmade Resident Evil Reborn O algo así Y no sé qué pasó con ello Era como una empresa Francesa o así Pero que se ve que Nunca llegó a salir Creo que fue porque Nintendo lo compró Nintendo Oh Dios Es que no usan lanzagranadas Qué gracia tiene entonces Hola Hola Sí ¿En serio? Dos granadas Para dos Spec Ops ¿Tú crees? Pues nada tío Voy a ir a poner La escopeta de asalto Si me deja Para, 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 para Jo pues en realidad Viendo que el episodio anterior Fue tan cortito Esto tengo entendido Que es corto O sea que podría haberlo hecho En el mismo Es que esto termina ya Sí me acuerdo de esto Esto termina ya Está ahí ¿Dónde ha sacado ese rifle? ¿Qué haces? ¿Qué es esa voz? Adiós A la boca Hasta nunca Claire Cuando quieras Vuelves Vale, necesito un arma Vale, necesito un arma Vaya Ah, hombre Que te van a infectar a ti Amor mío Uy Perdón ¿Quién me la ha tirado esa? Espera, es que Ah Uy Perdón Tiene que haber Alguna arma por aquí ¿No? ¿Ni una? ¿Qué es eso? ¿Me dejo aquí nada? Ah, gracias Tiki-tiki-tiki-tiki Me he quedado con esto Ahora, vámonos Caballeros Señoritas Señoritas Ya serían señoritas Bellway Ay No está Tengo tres Oh Jope Qué bien Las granadas No se las van a comer los zombies Pero yo qué sé No es muy inteligente Por su parte ¿Perdón? Sí Hombre Por definición No has pelotado Ni no ni No ¿Ya? Es nuestro objetivo ¿Qué había que hacer? ¿Tumbarlo o llegar hasta él? No, pues es que Sé que había como Un montón de gente Van a evacuar a los superfientes Que no interfieran Estás muerto, lío Te he matado Ay Basta Uh, gracias Es para gratis Quiero que te mueras O sea Estás muerto No me cuentes rollos Uh, otra Es lo único que tengo Para romper las defensas Es Pecops Ahora, para vosotros Sin munición Oh, vaya Un momento Uh, corre Uy Haz que los espejos Entren fresí sangriento Para atraer a los zombies ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Socorro No, en serio ¿Cómo se hace eso? O sea Sé lo que es el frenesí Para empezar No sabía lo que hacía Me muero Lanzar granadas Uh Y lleno Cuidado Hay que alejarse Cuidado Es que voy a morir En serio Tío Lo tenía ya Tenía la antiviral Justo encima Es nuestro objetivo Pero es que no sé qué hacer Vienen Me vienen a mí Demasiados zombies Llegan más espejos A vuestra posición Van a evacuar A los superpientes Que no interfieran Entiendo que hacerles sangrar Pero tío Claro Es que si sangro yo Me muero Me he tirado a lo loco Claro Si te hacen sangrar Pues pasa lo que pasa Pero claro ¿Cómo les hago yo sangrar? Es nuestro objetivo Hay una cámara Si es que somos solos El objetivo Bien ¿Cómo les meto en frenesí? No sé cómo hacerlo No sé ya Jope Nada tío No se puede Con Leon ahí Es que no entiendo Lo que hay que hacer Si voy muy rápido Me matan Es nuestro objetivo Rompe la defensa De los espejos Para llegar hasta Leon El problema Junto a la enorme cantidad De zombies Que viene Que es un problema Es que no hago el frenesí Ala ahí 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 Es que si siguen viniendo Tío ¿Qué hago? ¿Son infinitos? Esto es por definición Insostenible Hay que meterles en frenesí Pero claro Hombre Ahora yo frenesí Pues adiós Es que figúrate Esto es imposible Tío Yo no sé cómo se hace esto De verdad te lo digo Mira esto No sé No sé si es que van a ir más Qué más va Con un momento de descanso Pero van a ir más zombies Madre de amor hermoso tío Por favor Qué vergüenza Que estoy infectado No me digas Pero ves esto O sea O sea ¿Ves esto? Bueno Ya da igual No sé qué pretende que haga De verdad No hay más caminos ¿Verdad? Por aquí no hay nada No Bueno Sí A estos tíos Parece que voy a dar a León Espera Quiero esa hierba No había hierba Vale Es que tío De verdad Que no sé cómo se hace esto Mira Pero tú Es la cantidad de peña Que viene hacia nosotros Sin motivo ¿Dónde me tengo que posicionar Para que esto no pase? Es que voy a morir Tío Voy a morir Pues sí que hay como más zonas Pero no sé Macho Hay que hacer que sangren Mira eso tío Ahí me he metado Medio especo Hay que hacer que los zombies Vayan hacia ellos No sé cómo hacer eso No sin morir yo Es que voy a morir Ya estoy muerto Jope macho No lo entiendo No me hago la idea Tampoco tengo spray Ni nada Entonces os tengo reservado Algo especial Tú Este es mi mensaje Para Brenna Qué pesado Calla León Vayan Claro Ellos sí que luchan Todo el rato Mira una hierba Yo es lo de Vámonos corriendo Que vienen No lo entienden Me dejas Ah pues no Ya estás en marcha Abre bien Ya estás en marcha Abre bien Mira al menos Berta me cura Pues es que Ni les veo ¿Sabes? Jope Basta No lo entiendo Ahora sangro yo Claro Normal Y si yo entro aquí Corriendo Los zombies Me tendrían que Perseguir ¿Verdad? Ojalá tuviera El invisible Creo que llega Hasta aquí solo Guadío Estaba ya Entrado dentro Creo que entrar Entrar corriendo Es lo más lógico ¿No? No sé Es nuestro objetivo Si tiro las dos granadas Y entro corriendo No va a funcionar Claro Pero yo que sé Cuidado Cuidado Hay que alejarse Lo primero es que Lo primero es que este Hay que como que destruir Hay que destruir La barrera Pero no sé si La barrera Se destruye De alguna manera No, no Es que no Hay que destruir La barrera Pero no sé cómo Mira Ahí se ha roto Hay que romper La barrera Pero no sé cómo Entiendo que Simplemente Haciendo daño Van a evacuar A los supervivientes Que no interfieran Pero claro Es que si hago esto Me muero Nada, nada, nada Mira Ahí sí que se están Se han tirado Contra ellos Es nuestro objetivo Me costó Si le hago un poco Más lejos A vuestra posición Van a evacuar A los supervivientes Que no interfieran No, viene a por mí Ya, ya Es que ya Buff Nada, tío Por favor En serio Solo yo entro En el frenesí No sé ¿Qué más da? Vale, bien Les he roto La esta Pero no sé cómo No, no sé cómo Lo he hecho No, ya Ya daba igual No sé cómo Se lo he roto No lo entiendo De verdad Es nuestro objetivo O sea Uf Es que demasiado Zombie Que viene solo Contra mí Llegan más Diepecos A vuestra posición Van a evacuar A los supervivientes Que no se interfieran Cuidado 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 Hay que alejarse A ese claro Ya vienen Hijo colega, tío No se puede Sin humano Mira, parece que Ahí van Parece que les he hecho Sí, sí que les he Sí que les he hecho Sangrar, eh Porque mira Ojo, pero ya vuelven ¿Por qué vuelven? No tiene ningún tipo De sentido ¿Por qué han vuelto, tío? Estaban ya, ya ¿Y ahora? ¿Y ahora? Nada, hay que salir de aquí Pero habían ido Para allá Nada, voy a morir Ahora Es que vienen a por mí Por favor Es que vienen a por mí No entiendo De verdad No entiendo Cómo se rompe Su, su Su, su Su zona O sea, no sé Cómo la rompo Entiendo que es por pura No sé, la voy a morir Ya estoy muerto Es que Mira, mira la que me sigue Mira la que me sigue Nada, ya Da igual No entiendo Es que la posición Es tan desventajosa Tan desventajosa Tenemos Tanta desventaja, tío Que es inhumano No entiendo Ya lo he roto Estoy tirando Estoy tirando Con el lanzagranadas Con el lanzagranadas Perdón No, ya estoy muerto Es que macho No lo entiendo Vale, hay un lanzagranadas ¿Qué hago con él? Si quemas nada Si es que esté donde esté Voy a morir Si no me tienen ellos a tiro Hay mil zombies Mira lo que he hecho O sea, les he He matado cinco o seis No he abierto aún No es romper esto No puede ser romperlo Como si fuera un objeto Destruible Se refiere a otra cosa Tiene que ser otra cosa Pues si no Mira, ahora lo hemos roto No, ya estaba muerto Tío, no lo entiendo De verdad O sea, creo que es eso Voy a coger Me parece el plan más lógico Correr, pillar, lanzar, nás Y romper Matar a todos los espejos Que haya Tanquear Porque otra cosa Mira, sí Parece que es así Si eran los zombies Entraran dentro Sería una repanocha Tío Pero por favor No, claro Ahora vendrá nada por mí Que soy el que está sangrando ¡Oh, Dios santo bendito! No es llegar hasta Leon Es matar a todos los Spec Ops Segurísimo además Bueno, lo voy a conseguir Claro, además el sangrado Es tan aleatorio Ah, ya ha muerto Es aleatorio esto, eh Es aleatorio, ¿ves? Ahora me han fusilado La otra vez no ¿Puedo cambiar la dificultad? Porque me estoy cansando ya No No se puede ¡Oh, Dios! Pues nada Van a evacuar a los superfientes Que no interfieran ¡Cuidado! ¡Granada activa! ¡Granada! ¡No hay que alejarse! Vaya Pues nada Muerto Ni siquiera les he roto esta vez Es tan aleatorio esto, tío No lo entiendo Nada, ya da igual Claro Bueno, aparecen mil zombies Pero que les mueve ¿Ves? Ahora se ha roto ¿Por qué se rompe? A veces Es nuestro objetivo ¿Por qué se rompe cuando le da la gana? Ahora, ¿dónde están lanzagranadas? Ah, vale, jope Ya estoy sin vida, tío Es que me dirás Es que me dirás Nah, esto es inhumano ya, eh Pero de ridículo Es tan ridículo esto Es nuestro objetivo ¿Por qué? No puedo hacer nada No, si ya me están Ya estoy muerto He muerto otra vez Vaya, pues ahora me infectan Más, los especos no mueren con una granada Ah, está roto Vaya, como ha ocurrido Ya estoy muerto ya Bueno, pues nada No lo entiendo, de verdad No sé cómo hacerlo Jope, macho De verdad, basta Es nuestro objetivo Es que si voy despacio es imposible O sea, si me quedo quieto En plan voy a intentar tal Me zumban Me revientan No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué les tiro mil granadas Y no mueren? Es nuestro objetivo No lo entiendo, de verdad Yo no sé Cómo hacerlo Pero, ¿qué estoy haciendo mal? Vaya, pues nada Ya que mata Me gustaría no cansarme lo suficiente Como decía Tomar por culo y dejarlo, eh Pero me estoy frustrando un montón Con esta misión No, es que ya estoy muerto ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿De verdad? Pues no lo entiendo ¿Por qué la vez que más me he acercado Estoy repitiendo Literalmente lo mismo Y no estoy mejorando? No estoy mejorando en absoluto No entiendo No entiendo esta misión, de verdad ¿Qué quiere que haga? Yo te juro que no lo entiendo Es que, mira esto Vale Si me pongo delante me matan Y si no me pongo delante ¿Qué hago? ¿Qué distancia no puedo hacer esto? Ahora se ha roto Pero, ¿por qué se rompe? Es nuestro objetivo Llegan más A vuestra posición Van a evacuar A los puertientes Que no interfieran Vaya, estoy yo en frenesí Pero si ya no hay spickups Están todos muertos ¿Por qué no vais corriendo? Dos hierbas No sé por qué Sigue habiendo un muro Siguiendo en cuenta Que ya no quedan spickups Vale, hay que matarlos a todos Se acaba de abrir ¿Verdad? Espera Si ya no hay ninguno Voy corriendo Uh, que ya no hay ¿Qué? Ah, que era la escalera Oh, que tanto soy Uh, que ya está Vale Gracias a Dios Y ahora la escena final Bueno, escena Combate final Pero no es más fácil Que esto Gracias a Dios bendito O sea, había que matarlos a todos Situación incómoda Ah, vale Que se ha fastidiado el sonido Me encanta Qué bien No hay audio No dicen nada Ni siquiera hay subtítulos Me encanta 10 de 10 juego Vesto video game Eh, defender Vamos al pseudo mierda Final canon Y entonces Ahora es dos a dos Por algún motivo Nos hemos Ido a una zona aparte Y Bertha y Bellway Son malos Lupo y yo somos Camaradas Ah, estoy en la mierda Me encanta Hola Uy, que no muere Ahí se ha curado Vaya, no podía estar Bertha En mi equipo Amigo, por favor En serio Me ha ejecutado Me ha ejecutado En vez de viceversa Pues nada Otra vez Si no se oye Sigue sin oírse Oh Dios No puede saltar La animación ¿Qué le está ocurriendo A este juego? Uf, que duro es este juego En cierto momento ¿Puedo? Gracias Espero que Bellway no me ejecute ahora Perdón 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan bugueado este juego? ¿Por qué Bellway está muerto? Pobre Bertha Bellway empieza muerto ¿Sí? ¿Está muerto? ¿De verdad? Nah, está por ahí Ahora No está muerto Está de parranda Ahora sí Estaba tumbado ¿Qué está pasando? Ida ahí En marcha Equipo Delta ¿Cuál es la situación? Los objetivos han sido capturados Eliminadlos y traednos a la chica No No hay problema Pero antes debemos renegociar el trato ¿De qué estás hablando? Nos abandonaron Luchando contra sus bichos Queremos el triple El triple El helicóptero Que venga a nuestra posición De inmediato Has perdido la cabeza No vamos a negociar Terminad la misión Termínenla usted Pfff Considere nuestro contrato con Umbrella Concluido Entonces moriréis junto a Raccoon City Nos arriesgaremos ¿Por qué no nos habéis matado? No sé No teníais el valor Porque el argumento es absurdo ¿Qué pasa con Sherry? No sé Quedaosla Tenemos otros planes Ah sí Los tenemos Vamos a morirlo ¿Sabéis? ¿Qué dices? Si no has vuelto a salir en un solo juego Porque no eres canon No eres canon Ala Se acabó esto Jope Que misión más Ah Frustrante Todo el juego ha sido muy fácil Y esta misión final era horrible Oh pues nada Ya está Esto ha terminado Bien Supongo que ahora Me deja elegir Es que no me deja elegir La campaña de Spec Ops Claro Esto es contención No me interesa Adiós Pero si ahora vuelvo a Si ahora voy a campaña Continuar campaña Reiniciar campaña Pero claro Reinicio campaña Empezar campaña Desconectado Normal Ay pero no son ¿Ves como no son los Spec Ops? ¿Cómo se elige? O sea Puedo hacerlo si hago así Juego libre Desconectado Y juego Spec Ops Y aquí tengo la entera Ojo a la tormenta Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Las siete que hay Ya está Pues ya está tío No sé Lo haré así Pero no es No sé Como que no me deja A lo mejor eso se puede jugar así En fin Como sea Lo dejamos aquí Hala Pues nuevamente los Spec Ops Adiós